En un duelo entre clubes ingleses, el Liverpool goleó este sábado 4-1 al Manchester United, en partido de la International Champions City ante más de 80.000 espectadores con espectacular gol del suizo Serdan Sakiri. El Liverpool abrió el marcador 1-0 al minuto 28 de penal mediante el senegalés Odio Mané, luego de una falta en el área sobre el egipcio Mohamed Salah. Tres minutos después, el brasileño Andreas Pereira empató el partido 1-1 con un tiro libre, que venció la barrera y anidó en el ángulo izquierdo. El Liverpool se fue arriba 2-1 al 66 cuando el inglés Daniel Sturridge, remató un pase del suizo Sakiri, quien también al 82 ligó un sensacional golazo de chilena que paró de sus asientos a Los más de 80.000 espectadores reunidos en el Michigan Stadium, video, Tecno Sports, vía YouTube, al minuto 74, de penal, fue el también inglés Seiji Ojo quien puso la cuarta diana para el 4-1 definitivo. Previamente, en Harrison, Nueva Jersey, el club italiano Juventus venció al portugués Benfica en tandas de penales 4-2, luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Por el conjunto portugués abrió el marcador al minuto 64 el español Alejandro Grimaldo con un balón parado que burló la barrera y anidó en el ángulo derecho. Posteriormente, al minuto 83, fue el italiano Luca Clemenza quien empató el partido con un zurdazo en diagonal cerca del área entre dos defensas para el 1-1, asterisco con información de AFP. Podría interesarte, Allison Becker se convierte en el portero más caro de la historia técnico del Manchester United asegura que fue un error dejar ir al chicharito, Salah no se va, el delantero egipcio. No abandonará en un buen rato al Liverpool Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!